hola hidratrones qué tal aunque esta receta ya la tenía hecha en el canal voy a volver a hacerla para que veáis cómo se hace en nuestro robot de cocina de la marca gm y como ya veis es un arroz con pollo al curry los ingredientes que vamos a necesitar son una pechuga de pollo cortada en cuadraditos arroz una medida de arroz caldo de pollo una medida y media cebolla picada ajo picado perejil curry aceite y sal comenzamos comenzaremos poniendo el menú freír en nuestra olla echaremos un chorrito de aceite como una cucharada y media por cada comensal y comenzaremos echando el ajo picado una vez tengamos el ajo un poquito dorado echaremos la cebolla que también pocharemos una vez pochada el ajo y la cebolla echaremos nuestro pollo salpimenta y lo haremos bien por todos los lados una vez dorado el pollo incorporaremos el arroz la cual también removeremos bien y pocharemos un poquito ya por último incorporaremos nuestro caldo de pollo recordad que la medida es una medida de arroz por una y media de caldo echaremos curry al gusto y removeremos todo bien antes de cerrar la olla acordaros de que si os gusta esta olla y queréis una entrad en el grupo de facebook adelgazar con gm cerramos nuestra tapa válvula cerrada y programamos menú guiso 120 grados presión media 8 minutos y a cocinar una vez que ha acabado despresurizar la olla y aquí la tenéis ha quedado el arroz meloso meloso por eso la medida la bueno la proporción de 1 1 y medio y nada sólo queda emplatar un poquito de perejil picado y ya tenéis un delicioso arroz con curry y con pollo que está buenísimo y que lo hacéis en 10 minutos una pasada como os he dicho antes si os gusta esta olla y queréis una entrad por el grupo adelgazar con gm en facebook nos vemos en la próxima espero que os haya gustado adiós